El día 13 es un día hermoso, bendito. Entre otras cosas, miren, si ustedes... La gente de Soledad, el número de Soledad, el 13. Bueno, la gente de Soledad asumió el número 13 pensando en su bienestar. El 13 de junio. Bueno, por eso, en cambio, lo han enemistado el día 13 con la realidad. Ya, eran 13 personas. Cuando Jesús se reunió con sus 12 apóstoles, eran 13 personas las que estaban reunidas allí. Ese número 13 está relacionado con esa famosa reunión de la Santa Cena. El 13 no puede ser un día malo. El otro día Pepe lo explicaba. Es decir, hay gente que lo estigmatizó, no sé con qué propósito. Pepe nos explicó el otro día. Ahora que venga le preguntamos. 14, señor Abel, porque el que sirvió la comida. No, ahí no había mesero. Bueno, uno de los apóstoles era el que estaba sirviendo la comida. Ahí no había mesero. En esa... Pero tú sabes que... Pero Abel, pero hay gente que le tiene fobia al martes 13. Por eso, alguien... El demonio siempre es así. El demonio le encanta. Fíjate, ¿cómo hizo? ¿Qué hizo el demonio? En Estados Unidos... Cogió al hombre y lo envició en la droga para tirarse una ingeniería perfecta como es la del hombre y ver al hombre por ahí en las calles tirado, durmiendo en el suelo. No todo, Abel. Descublarse de la obra de arte más grande. Es decir, todos estos marihuaneritos... Bueno, bueno, tampoco... Respeta, respete. A ver, respete. Me está saboteando, viste. Ahí está la imagen, está saboteando lo que estoy diciendo. Por eso. Y en el demonio hay que tocar madera. ¿Tú sabes cómo se llama la fobia al martes 13? ¿Cómo se pronuncia? ¿Martesfobia? Déjalo así, Dios, madre. Déjalo así. Déjalo así, no explique más. Pero el 13 es un día... Bueno, desde luego, todo depende de cómo tú lo formules a tu mente. Si tú a tu mente le formulas como un día malo... Te lo programa. Te lo programa. La mente te lo programa como el día malo. Además, Abel, hoy se conmemora... O se está celebrando mejor... El Día Internacional de los Zurdos. Y hoy es el Día Internacional del Humorista. Del Humorista acá, pues. Pero internacionalmente... Pero de lo bueno. El Día de los Zurdos. O sea que es el Día del Zurdos. Ahora, ¿qué significa ser el Día Internacional del Humorista? Ese día los humoristas invitan a sus amigos. Por ejemplo, ya me invitó Lucho Torres a un almuerzo. Ay, 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 para acá. Le salió caro, güey. A la casualidad que éramos cuatro los que llegamos ahí a saludarlos como el Día del Humorista. Tuvo que pagar los cuatro almuerzos. Tengo la... ¿Qué está hecho? Saqué esas mojarras por todas las detentidas a correr para la de mojarra a sudar. Bueno, hoy vamos a hablar de... Cuidado, va a ser como el Día del Billete de Maren. Nos van a pasar la cuenta a nosotros. ¿No sería que se te cayó un billete? Oh, se me caería un billete. O sea, loco. Hay que revisar bien la máquina. Se le cae un billete a uno, lo coge Lucho y entonces empieza a mandar. No se queda con la plata, pero la regala. Sí, como si fuera de él. La devuelve la especie. Entonces, todo el mundo lo aplaude. Ahí, como buena Lucho y tal. Cuando uno sale a reclamar, pero deja el ají, te cuadro. Te vas a meter con el man, un man bacán. Claro, porque le regaló la plata. Y devuelvelo vuelto, lo trae. Bueno, oye, hay dos vainas que me han sorprendido a propósito. En estos días un amigo me dijo, yo he vivido mi vida lo suficientemente bien como para tener una tumba feliz. Jodame, una tumba feliz. Yo lo bauticé tumba feliz. Así que cuando ustedes me oigan hablar de tumba feliz, me voy a referir a una llave. Eso sí, no voy a decir quién es, porque en verdad se daña la vaina. Voy a dejarle tumba feliz. Cuando me dijo tumba feliz ayer, ya saben que es una llave. Ahora, averíguense a ver quién es tumba feliz. Si alguien me dice quién es tumba feliz, le doy la boleta para el partido del domingo en el estadio. Sí, sí, porque eso no lo sabe nadie. Pero está vivo el man. Vivísimo. Vivísimo. ¿Cómo es tumba feliz? Pero, ¿qué querría decir con tumba feliz? Es decir, la vaina tiene un contrasentido. ¿Qué tumba puede ser tumba feliz? Sí, si la Biblia dice que ya uno cuando se muere, no será más. Y usted nunca ha visto un entierro con la mudanza atrás, todo se queda aquí. Nunca se ha visto un entierro con la mudanza, ni con la plata, ni con el carro, ni con la jeva, nada. Yo ayer estaba en el Calancala, ¿me entiende? Estaba paseando y tal, la llave, y vi un epitafio, yo a ver, mono, decía, díganle al, como dice el biomarenco, al HP, del médico, de la GPS, que el dole no me sirvió. Uy, eso está caminando. Claro, díganle. Eso ha caminado las HP, digo, las, las, ¿cómo se llaman las GPS? Díganle al médico de la GPS, que el dole no me sirvió. Ese es un epitafio, una propaganda del carajo. Bueno, una crítica más bien. Sí. En este mundo de audio e imagen, siempre la gente, cuando hay personas simpáticas, agradables, como el grupo de jóvenes que nosotros tenemos aquí, pues siempre alegran el set. Imagínense ustedes, entre Pepe, Lucho y Marenco. Buenas voces, todo lo que quieran, muy simpáticos, pero más vale una imagen. Por eso estos cuatro siempre estamos detrás de cámaras. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, aquí comenzamos nuestro programa satélite por el emisor Atlántico. A ver, ¿cree que es Adonis? ¿Sí? ¡Yo! Yo lo único que sé es que soy el jefe. ¡Ganguel, Sento! Cuando tú hablas de jefe, es el que puede echar a cualquiera, sí. Trabajaba. Tu destino está en manos de mí. Bueno, afortunadamente me cae bien. No, pero yo te voy a decir una cosa. Trabaja bien el tipo. No, pero yo te voy a decir una cosa. Que si, como dijo Bartolomeo, si deciden que no es quien para la redacción, yo acepto. Creo que escribo algo regular. Dudo que Lucho pueda hacer ese trabajo. Don Abel, yo trabajo aquí. Trabajaba. Eso cree el gordo que el flaco no come. Eso cree el gordo que el flaco no come. Sí. Ustedes saben lo que quiere decir escaracho. Escaracho es un término muy de chelo de caja. Escaracho es como la... Dime... La fachada. La imagen, la imagen. La carátula, la fachada, esa palabra es la mejor. El escaracho es la fachada. El escarachito Domínguez. Mejorando fachada. Señoras y señores. Este, Pepe no ha llegado. No, nada. Pepe lo vamos a sentar en aquel lado para que pareje. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Allá al lado de Tim. Que entre por Skype. Que Tim. No lo puede mandar redactado. ¿A quién quiere que mandemos? A Pepe. ¿Tú sabes que Pepe hizo una llavería con Perucho Navarro? Tuvo un tiempo aquí el cantante venezolano. Claro, sí. Y entonces se metían sus huacharacazos casi todos los días. Época de bárbaras naciones. Define huacharacazo. Ahora te digo. Entonces. Una mañana que amanecieron bien temprano los muchachos. Con la botella en la mano. Poniéndose alegres. Pepe y Perucho. A Pepe se le dio por cantar. Y Perucho Navarro le dijo. Pepe cállate que tú estás hablando de esas finas. Está buscándole la pelea a Pepe. Estás viendo a Marenco. Pero eso fue verdad. Deja que venga. Pero es que Pepe. Cuando vea. Pepe aquí va a haber vaina. Pero es que Pepe no lo puede negar. Árenle pelota que aquí va a haber vaina. Tú le vas a decir a Pepe que hablando de esa fina. No, yo no. Perucho Navarro fue quien le dijo eso. Oiga, Dios. Quiero hablar de un tema hoy de la policía. Muchas raquetas. Espero no me vaya a interrumpir nadie. Por favor. Voy a hablar de un tema. Cuadro. No me vaya a interrumpir. Le voy a agradecer al pano. No, porque últimamente los policías. Sírdenme del micrófono a ver. 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 No, 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 no. No, no, no. Bueno, más adelante. Sigue tú. Sigue tú. Más adelante de agua. No es que los policías de acá una raqueteadera. Una raqueteadera cuadro. Cierdenme. No dejan a uno totalmente. Viva a ver. Tirar a arrancar el primer termokín mañanero. Apenas arrancando. Y era una raqueteadera y tal. Y aún no sabe el cuadro de la agua ya. Sigue tú. Viva que se me ha enredado la nota. Una vez. En un momento. En épocas de bárbaras naciones. Ajá. Yo estaba sentado con el Gordo Álvaro. Dice eso. ¿Cómo siempre? Eso. Qué raro. Con el Gordo Álvaro en sus penjas. Lleva allí más, ¿eh? Ajá. Pero entonces estábamos cantando óperas, ¿no? Es la música que nos gusta a él y a mí. Que fue el día que llegó la radiopatrulla. Llegó la policía. Tenía que llegar. Está aquí estrabado. Era justo y necesario. Oye. Es de Pepe y Álvaro Aliza cantando. Estaban haciendo una ópera. Intentando. Intentando. Cantando porque no la sabemos. Exacto. Pero la vecina creía que era una bulla. Ella oía la gritería y creía. ¡Oh, mierda! Y digo, aquí hay un... Se están horcando, niños. Exacto. Cualquiera dice que aquí hay una humareda del carajo. ¡Ah, no! ¡Qué mal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.